No, no, no! No, no! Que vuelven los compañeros no tan alto! No, que no se negan! ¡Por acá! ¡Puera! ¡Puera! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que eres el último hogar! ¡Ahora sí que eres el último hogar! ¡No, eso te hafrí de alfígdame! ¡Tú te hafrí de alfígdame! ¡Puera! ¡Tú te hafrí de alfígdame! ¡Tú te hafrí de alfígdame! ¡Nooo! Sigue Whyosa, sigue! Dale, sed que hay rob todo, al Completo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! AAS, prophecy de las fias compitas. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6.